Ezequiel Zamora fue uno de los pocos rectores del Consejo Nacional Electoral que se mantuvo en contra del chavismo desde su llegada al poder. Zamora era funcionario de carrera dentro del Consejo Supremo Electoral, llegando a ser secretario general de este organismo. En la década de los 2000 llega a formar parte de la directiva del Consejo Nacional Electoral, designada para la celebración del referendo revocatorio del año 2004. A partir de ese momento Ezequiel Zamora se mantendría firme, denunciando el fraude electoral en la Venezuela chavista. Hoy recordaremos a este ejemplar venezolano, quien nos dijo en esta entrevista de RCTV Internacional en el año 2010, la realidad del podrido sistema electoral de la dictadura. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastilla de Memoria, Ezequiel Zamora contra el fraude, in memoria. Ezequiel Zamora, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, está aquí con nosotros porque, miren, si no nos agarra el chingo, nos agarra sin nariz. Ahora resulta que los dos rectores del Consejo Nacional Electoral que tenían que renovarse, pues pueden ser como Chávez, reelegidos, no sé si indefinidamente o per sécula seculorum. Vamos a escuchar justamente a Aereo Vivas, que de todo opina y de todo lo sabe, acerca de este tema. De todo opina, no sabe nada. ¿Y hay alguna oportunidad de que alguno de estos dos rectores que se le vence el plazo puedan ser reelectos o de una vez que dan ellos fuera de juego? No, no, todos. Ellos se pueden también postular, si lo desean, ¿no? O sea, no hay ninguna limitación para que ellos también no puedan presentarme su nombre. O sea, todos van a ser, todos entran como nuevos, ¿no? Como aspirantes, pues. Y allí se verá, el comité verá, de acuerdo a los materiales que tiene a la mano y los criterios que se van a manejar dentro del propio comité de postulaciones, se verá que se va a hacer allí. Y eso, digamos, está ya escrito en la constitución. Ahí simplemente lo que hace el comité es elaborar un reglamento de funcionamiento de cómo, cuáles son los criterios, es decir, para que todos los miembros del comité los conozcan y todos los miembros del comité puedan, digamos, seleccionar con, bajo unos criterios, unos parámetros que ya, digamos, van a ser debatidos para valorar, pues, dependiendo de lo que allí se plantea en el reglamento, cuáles son los requisitos y criterios para la escogencia. Bueno, aquí es la tierra de lo posible, ¿no? Vamos a revisarla. Todo esto viene por la decisión de la Sala Constitucional. Esa es que dice, la 1326, que no es posible afirmar que existe una prohibición para la reelección respecto de los titulares del poder electoral subsiguiente. Siendo posible y necesaria la reelección de los rectores del CNE, la Sala advierte que estando en ejercicio de sus funciones, los mencionados ciudadanos Janet Rosalía Hernández, Marquez y Germán Yepes Colmenares, pueden participar en el correspondiente proceso de selección. Ahí está la clave, ahí está la clave. Permíteme esto un segundito, aquí está. Yo hubiera entendido hasta el siendo posible, pero es innecesaria. Bueno, mire, yo les voy a decir algo. Realmente a mí no me importa nada. El que sea en reelecto, ya estos los conocemos. Ya sabemos que el Consejo Nacional Electoral no es más que un departamento electoral de la presidencia de la República. Hasta preferiría que se quedaran los dos que están. Ya sabemos por dónde mañean, como dicen en el campo. Vienen otros dos. Fíjate, esta es una comisión que fue electa con 11 diputados, los 11 del PSV, habiendo otros partidos políticos en la Asamblea, que se designa un comité donde 10 de ellos fue probado en este canal con documentos, fichas del PSV. ¿A quién creen ustedes que van a elegir esos 21 personas? A quien el presidente de la República ordene. Más nada. Y aquí quedó clarito, ellos mismos señalaron, siendo posible, innecesaria. O sea, es necesario que repitan. Repítanlo. Ese no es el problema. ¿Por qué lo han hecho bien? Como aquí ahora todo el... No, lo han hecho muy bien a favor de Chávez. O sea, han sido unos irresponsables. Yo le he oído declaraciones, sobre todo a la ex vicepresidenta, donde señalaba que ellos no tienen nada que comentar sobre la inconstitucional ley recientemente aprobada, porque ya eso es una ley. Y se le olvida, se le olvida, no, yo creo que se hace la pendeja, que el artículo 293 del Poder Electoral señala lo siguiente, numeral décimo, los órganos del Poder Electoral garantizarán la representación proporcional. Ellos han debido plantear ante el Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente, hay una ley aprobada de manera inconstitucional, por cuanto violenta un principio, que es el de la representación proporcional. En consecuencia, yo les exijo a ustedes, señores magistrados, que están encargados de velar por la constitucionalidad en el país, que ustedes apliquen la norma, en consecuencia, declaren que esa ley es nula de nulidad absoluta, como lo sostiene el artículo 25 de la Constitución. Pero te aclaro algo, el 25 de la Constitución sostiene, y esto es importante a ellos, restregárselos en la cara, todo acto en ejercicio del poder público, que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley, es nulo. Es decir, esta ley es nula. Pero continúa, y los funcionarios públicos, la Asamblea, y funcionarias públicas, también lo del CNE, que lo ordenen, Asamblea, ejecuten el CNE, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa, órdenes superiores. ¿Qué quiere decir esto? Que como ellos creen que este gobierno, igual que reía la Junta de Gobierno Argentina, igual que reía Pinochet y su Junta Militar en Chile, y están presos todos, ellos oportunamente van a ser juzgados por violar estos derechos humanos del venezolano. Bueno, pero entre tanto, Dios rogando y con el mazo dando, ¿pero qué le pide usted al sistema de injusticia? Si no revisaron justamente, usted lo va a conocer muy bien, porque usted fue miembro de Consuelo de Soledad, y si no estaría usted allí todavía en ejercicio de su pleno. Yo renuncié, y renuncié y les explico por qué. Porque no podía aguantar las vagabunderías que se cometieron en el referéndum revocatorio. Allí, en mi carta de renuncia presentada al Tribunal del Supremo de Justicia, se plantearon las irregularidades previas al acto refrendario, durante el acto refrendario y posteriores al acto refrendario. Que la oposición no haya recogido esa carta para hacer una bandera, esa no es mi responsabilidad. Yo cumplí con mi conciencia. Bueno, pero de haber querido, hubiese estado allí, si hubiesen reinterpretado a su manera este artículo, que está desconociendo el sistema de injusticia venezolano, que dice que el Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco rectores, el rector, cuyo periodo de ejercicio en sus funciones es de siete años, y podrán ser reelegidos o reelegidas en sus cargos, hasta un máximo de dos periodos adicionales. Mira, yo creo que este es un tema que es importante, pero de muy escasa importancia. Pero ¿cómo es escasa si en manos de ellos está el sistema? ¿Cómo es poner a los samurás a cuidar carne? Yo nunca sé decir los refranes. ¿Quiénes han estado cuidando la carne en materia electoral desde que Chávez llegó a la presidencia de la República? Chávez fue electo por un organismo electoral, donde él no tenía ni representación, ni miembros de mesa. Y ganó, y se le reconoció su triunfo. Aquí, recordémonos el pasado 7 de diciembre de 2007, donde hubo unos comisos electorales, y tuvimos que esperar hasta horas tarde de la madrugada del día siguiente que el presidente autorizara, con las manos destrozadas, después de haberle caído a palo y haber roto todo el palacio de Miraflores, que el presidente ordenara y permisara al CNE a reconocer que había perdido. ¿Y qué hizo? Sí, bueno, perdí. Yo tengo a mi asamblea complaciente que va a dictar leyes que van a ir haciendo la reforma que el pueblo venezolano negó. Aquí vivimos de inconstitucionalidad tras inconstitucionalidad. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablar con Chávez. Y es solo Chávez. Los demás poderes no existen, en teoría. Son unos subordinados del presidente de la República. Mire, presidente, usted tiene casi agotadas y cerradas las vías electorales. De usted permanecer en esta onda, sepa que habrá que buscar otras salidas diferentes. Eso hay que hacer. ¿A qué está llamando usted? Yo estoy llamando. Que no sea el voto. Yo estoy llamando. Al regreso de la pausa me dice a qué está llamando. Ya volvemos con ese que el Zamora. El año próximo habrá elecciones para la Asamblea Nacional. Vayamos trabajando desde ahora mismo. La contrarrevolución está trabajando desde ahora mismo. Es un objetivo vital para mantener la estabilidad del país. Para mantener la paz del país. Que la revolución el próximo año obtenga otro resonante triunfo en la Asamblea Nacional. Y obtengamos la mayoría... ...de los diputados y diputadas. Pónganse ustedes a pensar por un solo minuto en la posibilidad de que la contrarrevolución, por distintas razones que pudieran ocurrir, obtenga mayoría en la Asamblea Nacional. Bueno, van a empezar a desmontar las leyes. Esta ley la anularían rápidamente. Y como el pueblo difícilmente se va a quedar con los brazos cruzados, entonces el país se iría por los caminos de la violencia. Igual pasa con el gobierno. Supónganse por un instante que el año próximo hay posibilidad de referéndum revocatorio. Supónganse que a mí me revoquen el mandato. El país entraría de una vez en el terremoto, de nuevo, el terremoto, la violencia, la desestabilización. ¿Qué es el objetivo de ellos? El objetivo de ellos, bueno, es el gobierno. Y de nuevo controlar el Estado como lo controlaron durante mucho tiempo. Y ese es el llamado a que usted se refiere, un camino distinto al voto. Mira, yo voy a responderle primero directamente al presidente de la República. Aquí la violencia la va a haber, presidente de la República, si usted no cierra las salidas electorales. Ya están bastante próximas al cierre definitivo. El año que viene, tiene que haber elecciones en diciembre para la Asamblea, que es cuando finaliza el periodo para el cual fueron electos. Fue el pueblo, el soberano, como usted lo llama, el que los eligió para actuar hasta enero del 2011. Es decir, las elecciones tienen que ser en diciembre del 2010. Uno, dos, hay que hacer las elecciones a mitad de año para elegir a los concejales y a las juntas comunales. Tres, usted tiene que dejar de interferir y de darle órdenes a los demás poderes de manera de amenazar al pueblo con que en Venezuela va a haber violencia si usted pierde. Lo más probable, presidente, es que la violencia la haya antes si usted no permite que aquí haya salida democrática y transparente. Ese es el aviso. Pero es un pueblo armado, el presidente lo dice, y es una revolución armada. Así que ya está, discúlpeme con todo el respeto, que el presidente le va a hacer caso a esa amenaza que usted le está lanzando. Bueno, el presidente no le hace caso a nadie. El presidente se encarga de derrochar. Por cierto, hubo una cadena en medio de un juego Caracas-Magallanes el viernes pasado donde salen tres payasos a hablar de que a causa de los fenómenos atmosféricos tenemos escasez de agua, escasez de electricidad y escasez de alimento. Mire, presidente, el fenómeno no es el niño, el fenómeno es Huguito, que tiene destrozado al país. Usted es el niño que tiene destrozada a Venezuela, con su incompetencia, con su derroche a la hora de regalar los recursos venezolanos al exterior y no atender a que vivimos hace un rato a un ingeniero de apellido Quintero que dio una explicación clarita de por qué vamos a sufrir problemas de electricidad y problemas de agua. No es por el fenómeno del niño. El niño, que es un fenómeno, es usted, presidente Chávez, que tiene destrozado a este país. Niño que no es de pecho, justamente como usted lo está diciendo. Con esa situación, con las vías como usted lo está denunciando, que se están cerrando a lo chiquitico los caminos electorales. En época, y como lo decía también Eduardo Garra, de ya la campaña que todo el mundo tiene encima, de la oposición, que si por encuesta, que si me pongo de acuerdo, que si lo hacemos por papelito, que si piedra, papel o tijera, ¿vamos o no vamos a ir a ese proceso electoral? Porque yo no estoy diciendo, no, Cecilia Ana Loí es electoral y tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese Consejo Nacional Electoral y con esta jugarreta electoral que pudieran mandar? Mira, la dirigencia opositora tiene que acudir al Consejo, pero no en tono lastimoso, no con miedo a rogar, a mendingar. Aquí hay que salir a la calle, tomar las 24 sedes del CEDE electoral y exigir la entrega del calendario electoral, la entrega del registro electoral, que a algunos dirigentes opositores se les olvida, la entrega de las normas que van a regir ambos procesos. Y luego de estudiado eso, tomar la decisión de si debemos ir, y si debemos hacerlo, tiene que ser de manera unitaria, con asistencia masiva a los centros de votación, con la custodia y recolección de toda y cada una de las actas, y con presencia del pueblo en las auditorías. Ya lo hicimos en 2007 y nos funcionó. Derrotamos a Chávez, independientemente de que después, con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia y con la complicidad de la Asamblea, se dicten leyes que burlan el espíritu de la negativa popular el pasado diciembre de 2007. Justamente, y como dio resultado, se recuperaron espacios en las regionales, se le perdió el referéndum, esto del 2 de diciembre del 2007, y realmente van a dejar que las garantías estén tan transparentes a ese nivel, como se logró en aquel entonces para el próximo proceso de revertirle la carga en la Asamblea Nacional. No había tantas garantías. Obligamos a que se nos entregaran. Y ese es el papel de la ley de dirigencia venezolana. No ir a mendingar parte de lo que les corresponde. Es ir a exigir, es solicitarle la entrega del registro. Entrégueme el calendario electoral para el año que viene, y entrégueme las normas con suficiente tiempo. Ya el Consejo se comprometió a, antes del diciembre, del 5 de diciembre hay que ponerle fecha, a entregar calendario, registro electoral que tiene que entregar, y las normas que van a regir estos procesos. Pero esas normas deben ser realizadas con la presencia de nuestros representantes en las organizaciones políticas para que sean normas transparentes. En resumen, en conclusión, entonces da lo mismo que esté Janet Hernández, que esté... Si van a ser lo mismo, los cuatro van a estar a favor de Chávez. Lo mismo, la exigencia sigue siendo la misma. Para mí es lo mismo. Y esa es su exhortación, obviamente. Así es. Bueno, escuchen entonces como dice Miguel Ángel. Hacemos una pausa. Gracias, Ezequiel Zamora, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, por haber estado con nosotros. Al regreso seguimos con más de la entrevista. Gracias, Ezequiel Zamora,